Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la Palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebeneser. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Danos hoy, Señor, un espíritu de revelación y permite, Padre, que tu Palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Permite, Padre, que los misterios que tú tienes preparados para nuestra vida sean descubiertos hoy por tu Palabra y tu Espíritu. Y que nosotros seamos aquellos que oyen, pero cambian en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Estoy bien, estoy bien. Gracias. Le damos un aplauso al Rey bendito. Vamos a ver. Quisiera platicarles de un tema que yo le he llamado, le he dado en llamar, el gran escape. Así le pusimos, el gran escape. Algunos de ustedes no tuvieron oportunidad de ver la película de Papillón porque son demasiado jóvenes. ¿Quiénes vieron la película Papillón? ¿Quiénes vieron los hombres X, la última generación? Papillón es una película supuestamente basada en la historia de la vida real de un hombre, de un francés, que lo meten a la cárcel, pero la cárcel era una isla aquí en América, y él trata de huir y de huir, y siempre lo agarran y lo agarran y lo agarran, hasta que un día se escapa. Imposible escaparse, casi como Alcatraz, pero se escapa. También me recuerdo de otra película, fíjese que estoy hablando así de viejadas, de Gable y de aquellos años, ya mero de Charles Chaplin y del cine mudo, pero también me recuerdo de una película que hizo un hombre que se llamaba Steve McQueen, que se llamaba precisamente El Gran Escape. Los nazis lo agarran y lo meten en un campo de concentración, y él se escapa como saber cuántas veces, hermano, y lo vuelven a agarrar y se vuelve a escapar, y lo vuelven a agarrar y se vuelve a escapar. Ah, mire, hasta me recordé de otra película que se llama Poitos en Fuga, fíjese usted que... O sea, hermano, es impresionante. Y la mera verdad es que yo creo que nosotros los cristianos, de alguna manera, en el interior, en nuestro corazón, en nuestra genética, como que tenemos el anhelo de escapar de algo. Y yo lo veo recostado en la Biblia, desde el principio, y veo varios escapes que se dieron, pero en cada uno de estos escapes hubo una falla. Algo falló con Steve McQueen, perdónenme que le ponga un ejemplo tan carnal, siendo usted tan espiritual, pero algo falló en los primeros planes de Steve McQueen y del Papillón. Papillón también es un libro que es mejor leerlo, porque la imaginación de uno lo lleva a lugares donde no lo pueden llevar las películas. Entonces, algo falló, algo falló. Se escaparon, pero algo falló y los volvieron a agarrar. Entonces, yo veo que el pueblo de Dios ha tenido escapes parciales, pero algo falló. Y al fallar eso, al final de cuentas, los volvieron a atrapar y quedaron en prisión nuevamente, en contra de lo que el Señor había dicho, porque el Señor dijo que si nosotros habíamos sido llamados a libertad, no teníamos que volver al yugo de esclavitud. Entonces, yo veo esos errores, y quisiera considerarlos junto con ustedes, y el remedio para que ya no nos vuelvan a atrapar en el nombre de Jesús. Porque el problema es que cuando a uno lo vuelven a atrapar, es que uno está reedificando Jericó. Y cuando uno reedifica Jericó, le puede costar la vida de su propia familia. Entonces, el primero que escapó, hay muchos escapes, pero primero que yo quisiera hablarle, que parece que no se mira, ¿qué pasaría? Espérame un rato, vamos a ver si lo conecto y lo vuelvo. Ahí debería de salir, pero parece que no. Es que estamos estrenando aparatos, hermano, por favor, ustedes. ¿Y ahora? Tampoco. Bueno, no importa. El primero que escapó fue Abraham. Ni siquiera fue Abraham. Fue Abraham. Y Abraham escapó de Ur de los Caldeos. Ahora, eso aparece allá en Génesis capítulo 12. La historia, usted que ha leído bastante la Biblia, se recordará de que en el capítulo 11, hay un hombre que quiere hacerse un nombre a sí mismo que se llama Nimrod. Pero en el capítulo 12, hay un hombre que Dios le va a hacer un nombre que se llama Abraham. Entonces, le dice, para yo bendecirte y cambiarte de nombre, no puedes estar en el lugar en donde estás ahorita. Tienes que salir. Y entonces, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela vete de la casa de tu padre vete de tu familia vete de donde estás a un lugar que yo te diré ojo con esto, ojo con esto. La revelación es parcial y progresiva. Díganme, la revelación es progresiva. ¿En qué me baso para decir esto? Pues a él le dijeron, vete hoy a un lugar donde te diré mañana. Vete de tu tierra. ¿Cuándo? Hoy. ¿A dónde? A una tierra que yo te voy a decir cuando estés caminando ya. Entonces, mire hermanos, sinceramente, esta caminata tiene que ser por el Espíritu y tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos dice y nos dice a cada momento porque todo puede cambiar en cualquier momento puede cambiar todo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso. Vete de tu tierra, amén, de tu parentela, de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a decir. Camina y te voy a decir. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más linda esa, hermano! ¡Ah! A mí me emociona porque cuando yo fui llamado al ministerio a tiempo completo, pues yo tenía un trabajo estable donde ganaba dinero bastante que Dios me lo había dado. Tenía mi familia, mis hijos que se sabe que se requiere pues dinero para poderlos crear y educar etcétera recrear y entonces el Señor me habló claramente mientras yo iba manejando mi automóvil en el adivio periférico allá de mi ciudad el Señor me habló y me dijo tú estás esperando que yo haga algo para seguirme sígueme y yo voy a hacer lo que tú estás esperando no es como tú lo quieres es como yo te digo entonces en ese momento yo fui a hablar con mi apóstol y renuncié a mi trabajo secular para dedicarme de lleno en la obra del Señor lo cual yo añoraba y lloraba por esto y quiero decirle que seguí ese camino y nunca me ha arrepentido hermano nunca me ha hecho falta absolutamente nada 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 a veces solo deseo las cosas ni siquiera oro por ellas a veces y cuando siento las tengo y voy Señor que lindo que eres gracias papito se me va a acabar la loción por decir algo y viene alguien y me trae una loción y de la que me gusta como supo ese hermano bueno tal vez me sintió el olor Dios es bueno entonces él le dice Abraham vamos fuera fuera camina entonces hoy Dios nos está mandando a salir tenemos que escapar aunque no le guste a la mayoría yo vi a alguien por ahí un ministro muy connotado y muy famoso no voy a decir su nombre pero se llama Dante Gebel que nos dijo a todos los que esperamos escapar nos dijo ratas entonces yo dije bueno pues a mi hay una rata que me cae bien que es ratatouille pero 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 él dijo me acuerdo de Titanic cuando las ratas que iban en primer lugar en primera clase se salían y se iban y hoy así hay un montón de cristianos que se quieren escapar mientras el mundo se pierde pero es que la orden es sal de tu tierra y de tu parentela bueno aquí hay unas cosas bien tremendas espérenme un ratito ya vamos a llegar a donde quiero llegar o a donde el Señor quiere que yo llegue ay hermano me tengo que ministrar con usted no soy rata pero si soy escapista yo no me quiero quedar aquí mire que linda que linda es la tierra hermano a mi me toca viajar y veo muchas cosas lindas y me pierdo de otro montón de cosas lindas aquí hermano Fernando me estaba mostrando unas fotos de este país del sur que él ha estado yendo que dicen que el sur es lo más así me dijeron a mi nadie se vaya a molestar conmigo por favor pero dicen que el sur es lo más lindo dicen yo no sé si será cierto y me mostró fotos y videos y yo cuando miro eso cuando yo porque a mi me gustan todos los países hermano porque todos tienen unas cosas bellísimas pero bellísimas todos los países a donde voy digo wow que impresionante estuvimos allá en Sucre con el hermano Billy y algunos pastores y yo estaba emocionado yo no conocía ese lugar que lindo hermano a mi me gustó yo sé que solo dos hermanos dijeron amén pero que lindo hermano a mi me gustó yo dije que bonito este lugar el clima hermano que precioso dije yo voy a diferentes lugares y así me pasa créeme me paro a veces cuando tenemos un retiro de matrimonio si lo hacemos a la orilla del mar en una playa y miro el atardecer y yo pero como Dios hizo esto y eso que este mundo está en proceso de destrucción entonces está lindo y a mi me va bien pero yo quiero algo más porque el Señor dice que nosotros andamos buscando una ciudad permanente en donde mora la justicia y que arquitecto es Dios y entonces ahí vamos en pos de eso bueno pero la cuestión está en que a pesar de lo lindo de este país de este mundo de este planeta de esta tierra hay que irnos hay que irnos ¿cuántos se apuntan a irse? pero hay algunos problemas el primer problema que yo veo en el escape de Ur es el sentimentalismo una de las cosas que a nosotros nos pueden atrapar para no irnos es el sentimentalismo perdonen perdonen que les pregunten que fue lo que le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12 ¿qué le dijo? vete de tu tierra obedeció vete de tu tierra ¿sí o no? ¿qué más le dijo? ¿obedeció? ¿por qué no obedeció? en primer lugar se quedó con su papá después de haberle dado la orden el Señor el papá fue el que dijo que se iban y él se fue con él entonces mire hermano a veces nosotros nos vinculamos en cuestiones del Evangelio por pura emoción y no por revelación déjeme ponerle un ejemplo me dijo una hermanita una hermana preciosa en lo espiritual en la iglesia muy linda no tengo nada malo que decir de ella solo una cosa muy respetuosa ella y llegó y me dijo un día hermano apóstol me voy de la iglesia y eso para nosotros los pastores es una apuñalada trapera hermano sentimos como que nos duele nos duele ¿cuántos pastores hay aquí? levanten la mano a los pastores ¿ustedes están de acuerdo con lo que le estoy diciendo? que llega la ovejita y le dice hermano me voy si son educados no le duele tanto a uno o tal vez sí si son mal educados todavía le dicen la nube de Dios ya no está aquí le dicen los bandidos hermano se movió para otro lugar y uno se queda todo triste pues la hermana me dijo eso me dijo ahí está algún día ahí está no, no, no está bien no se preocupen dejen de estar haciendo voy a su pastor por favor ahí está gracias hermano me dijo me dijo la hermanita ahí me avisan cómo va la pantalla si se cambia ustedes me avisan porque yo me quiero concentrar en usted más que en la pantalla me voy hermano pastor usted ha sido de gran bendición entonces yo me atreví le dije mamita pero por qué te vas es que a mi hijo lo nombraron pastor quien le dije alguien más y me voy a apoyarlo me quedé pensando está bien le dije está bien pero me quedé pensando y uno va a la iglesia para apoyar al pastor es que si este fuera un partido político sí uno va para apoyar si este fuera una marcha pacífica entre gobernadores uno va para apoyar si este fuera un club social uno va para apoyar pero esta es la iglesia del Señor Jesucristo usted aquí no viene a apoyar usted aquí viene según Efesios capítulo 4 del 11 al 13 para que lo equipen para que lo ministren para que lo remienden para que lo levanten para que lo liberen para que usted deje de ser como era antes que no viene a apoyar aquí al hermano Billy usted viene a ser equipado ahora Abraham ese fue uno de los errores del escape de Ur que el se quedó impresionado con su con su padre y dijo no yo no puedo dejar a mi padre yo no puedo dejar a mi padre es cierto que el es pagano y Dios no le habla pero yo no lo puedo dejar es mi padre pero posteriormente nosotros vemos en la Biblia que el Señor dijo que el que no deja padre y madre por el no es digno de el como quien dice que en algún momento nos va a poner en ese contra la pared a quien prefieres Señor ahí te busca tu madre y tus hermanos y le dice quien es mi madre y quienes son mis hermanos mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre le voy a poner un ejemplo bíblico pero quiero platicar con usted vine hoy platicador quiero oírlo el mejor platicador es el que oye dice verdad y entonces yo quiero oírlo a usted mire pues ha oído usted de David y Jonatán si o no eran amigos ellos tenía revelación Jonatán si o no vaya que sabía Jonatán acerca de David que él era el ungido que más que iba a ser el rey en lugar de quien y porque se quedó con su papá por emoción y cuando murió el mismo día que murió su papá donde murió en el mismo monte donde murió su papá porque porque se dejó guiar por los sentimientos que lo vinculaban emocionalmente y no por la revelación no basta con que tú recibas una revelación porque si oyeres hoy su voz esa es una revelación si oyeres hoy su voz no se hay rebeldes como en el desierto entonces después de haber oído la voz de Dios hay que ponerse las pilas no pero don Abraham ahí sale con su papá ay mi papá mi papito lindo mire le voy a decir otra cosa para el gran escape con todo respeto se lo digo ya lo dijo hoy hermano Mario en la mañana cuando estaba predicando nosotros tenemos que escapar de la casa de nuestro padre a ver a ver a ver jóvenes por favor no me vayan a malinterpretar por favor no le van a ir a decir ya vio el mensaje aquí hermano papá me voy no oiganme lo que le quiero decir la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de Mario contó hoy en la mañana que él él fue el que contó verdad que él había sido desheredado vean que fue el que contó él contó que su papá tenía un negocio de qué de joyas eran relojeros joyeros eso contó y que entonces renunció y renunció de tal manera que hasta perdió esa herencia y sabe usted una cosa yo cuando lo estaba oyendo dije Padre Santo pasó lo mismo solo que mi papá no era joyero pero pero yo me recuerdo que cuando yo me enteré de cosas que habían sucedido en mi familia usted sabe que son 14 personas las que están antes que cada uno de nosotros verdad primero ocho bisabuelos cuatro abuelos y dos padres suman 14 y yo soy el número 15 usted también hay muchas cosas que nosotros ignoramos de lo que hicieron nuestros ocho bisabuelos es más voy a ser atrevido y le voy a hacer una pregunta a usted hay alguno de aquí en este vasto auditorio que sepa los ocho apellidos no, no, no los 16 apellidos de sus ocho bisabuelos vaya los ocho de sus cuatro vaya los cuatro de sus dos alguien que sepa vaya solo ocho apellidos de ocho ¿sabes los 16? no, no cuatro de dos no, no, no yo digo de los bisabuelos los bisabuelos dos mira como tenemos ocho bisabuelos y cada uno de ellos tenía dos apellidos son 16 apellidos solo uno que era tu bisabuelo ¿cómo se llamaba Bilito? se llamaba ¿cómo se llamaba? Juan 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 Fuster Juan Fuster hermano 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 si ignoramos eso que está en los anales de la historia ¿qué sabe usted si usted tuvo un subisabuelo que era violador ¿o qué sabe usted si usted tuvo un subisabuelo que era brujo ¿o qué sabe usted si usted tuvo una bisabuela que era idólatra o qué sabe usted si usted tuvo un bisabuelo que que le robó su tierra a alguien por eso le dije no se me va a ofender porque nosotros solo nos acordamos de los buenos no hermano mi bisabuelo hermano yo quiero decirle a usted que fue uno de los próceres de la independencia bueno lo felicito pero y los otros siete ahora la cuestión está que la biblia dice claramente yo soy yo va tu dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces si tú tuviste un bisabuelo que ni siquiera le conoce su apellido y no sabe si era un brujo que le hacía mal a la gente hermano y te puede estar cayendo a ti no me digas que no no porque cuando el señor me salvó entonces ya se terminó todo la biblia dice ya no se dirá más este dicho en israel ni el hijo por el padre ni el padre por el hijo el alma que pecare esa morirá si señor pero eso es en cuanto a la salvación pero en cuanto a la bien abundancia exo capítulo 20 yo soy Jehová tu dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta su tercera y cuarta generación entonces como hago sabe como hago renuncio en el nombre de Jesús entonces yo vengo y me entero de que en la familia de mis padres habían sucedido cosas muy feas hermano Sergio y no le da vergüenza a contar eso no porque en las suyas también haber pasado lo que pasa que yo lo sé y usted no Padre Santo perdóname no estoy tratando de hablar mal de mi familia pero yo iba de niño hermano a la casa de mi abuelo y tenía un tío que era loco no se preocupe eso no lo heredé renuncio en el nombre de Jesús pero hermano ¿cuántas familias tienen problemas así? entonces el primer escape es desembaracerse de esa situación es el primer escape cuando yo supe algunas cosas horribles de mis ancestros me puse a llorar hermano por eso me llamó la atención de lo que contaba Marito hoy en la mañana y yo me puse a llorar eché llave ahí en mi cuarto hermano y me puse a llorar y le dije pero con sentimiento y con cólera y entonces le dije al Señor Señor y yo renuncio renuncio corto todo vínculo con mi familia con mis padres con mi madre con todo eso en el nombre de Jesús mi familia ahora Señor serán los que hacen la voluntad tuya Señor pero con los demás si ellos la hacen será mi familia pero pero yo no creo que la familia sea los lazos de consanguinidad que nos unen yo creo que son mala lealtad la lealtad nos hace familia la sangre nos hace parientes y rompí y bueno mi padre gracias a Dios se convirtió al Señor y además no era cogerle el lío que yo me había enterado y cuando mi padre se murió hermano amado a todos mis hermanos le dejó algo a mí no me dejó nada pero eso yo no lo digo con amargura vive Jehová que no lo digo con amargura yo ahora entiendo que yo rompí y se me hizo ni siquiera un sable que había utilizado mi abuelo en una guerra que había tenido Guatemala contra el Salvador y mi abuelo mi bisabuelo había sido militar y un sable de aquellos del tiempo ya sabe de la colonia un sable yo dije ese sable cuando hay oportunidad yo me lo llevo y lo voy a mandar a pulir y lo voy a hacer bien bonito y lo voy a tener de adorno y voy a decir es el sable de mi bisabuelo cuando peleo contra el general regalado cuando llegué a la casa después de enterrar a mi papá y toda la cosa no había nada el automóvil que utilizaba mi papá se lo había dado a no sé quién los terrenos que tenía la casa que tenía se lo dieron a otros el sable se lo llevó mi hermano yo lo único que pude rescatar fueron una biblia caribe que yo le había dicho a mi papá que la comprara y él la compró un libro que se llama el triunfo del crucificado que yo se lo había recomendado y un bote de talcos para pies mexana y ahora cuán hermosos son los pies de los que usan mexana no, no, no de los que anuncian ahora ahora ¿sabe qué le quiero decir? el primer escape hágalo bien salga de la casa salga de los ancestros por mucho que se sienta orgulloso o humillado por su apellido rompa rompa eso es difícil tan difícil que se le ay Dios mío cuánto tiempo tengo de estar solo saliendo de Ur y no sé y hoy sí ay Dios mío qué barbaridad ah hermano media hora ya voy a estar en la introducción pero espérenme un ratito yo con cronómetro ahorita lo dejo tranquilo espérenme un rato se murió se murió el papá de Abraham y aparentemente ahí quedaba todo pero ahora es que ahí me recordé de aquel cuento que cuenta el hermano Billy que uno tiene que despojarse hermano pero no lo voy a contar él él es el creador de ese cuento así que no se los ha contado el de del sueño que tuvo un muchacho que tuvo que subir una montaña de sal y arriba había una casa y adentro había un burro y que él pensaba que su que su suegra la casa era de su suegra y que la suegra le iba a dejar la casa y la montaña de sal significaba como sal de la palabra sal viene salario le iba a quedar mucha prosperidad y le iban a dejar una casa y un burro para que trabajara y el pastor le dijo no mijo interpretaste mal lo que quiere decir el sueño es sal de la casa de tu suegra burro no se los había contado Billy pero si él es el creador hay que romper los vínculos para dar lugar a nuevos por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne hay matrimonios que no pueden llegar a ser una sola carne porque ni siquiera se pueden separar de su papá y de su mamá viven con ellos hermano tienen 50 años y viven con ellos todavía la pobre mujer se levanta y no puede utilizar la cocina porque la señora la dueña de la cocina dice quítese de aquí quítese de aquí yo le voy a hacer el desayuno a mi muchachito y el muchachito ya tiene canas hermano predíquenos pastor digaste preach pastor bueno pero eso es solamente una cuestión entonces el sentimentalismo es verdaderamente un obstáculo hermano escape de ur rompa vínculos con aquellos que no piensan lo mismo que usted aunque sean familia y únase con los que sienten lo mismo yo me alegré con los que me decían a la casa de que bairemos usted cree quien lo va a estar juzgando aquí y usted quien lo va a estar juzgando si todos lo hacemos de loco pero trae que no que no conoce que clavero ay que vergüenza puro el hijo de aquel gato ay papi y se pone la bolsa que vergüenza papi aleluya dígale por favor por favor volteese con el que tiene la paría usted es mi familia usted es mi familia usted es mi hermano usted no tiene la culpa pero somos hermanos dígale usted es mi familia usted es mi familia yo no lo escogí a usted ni usted me escogió a mí pero somos familia somos familia pensamos lo mismo sabemos los mismos himnos nos predica el mismo hombre sentimos la misma bendición el mismo espíritu nos ha llenado aleluya nos entendemos nos entendemos ahora viene este ya se murió el papá y no entiende y se lleva al otro que se tenía que llevar al otro hermano si ya le habían dicho deja tu casa y tu parentela y era su sobrino y ya estaba viejo él podía él podía hacérselas por sí mismo su vida buscársela venite el lotío venite conmigo el lotío yo te voy a ayudar yo te voy a enseñar todo lo que sé y que se consiguió con eso pleito eso es lo de tú eso hizo eso hizo que Abraham incluso le tuviera que pelear con los reyes que se llevaron cautivo a su sobrino y de regreso se tuvo que pelear moralmente contra el rey de Sodoma no había necesidad de eso tú ya saliste de Ur de los Caldeos llaman conmigo por favor yo ya salí de Ur de los Caldeos ok entonces no seas sentimentalista deja lo que tienes que dejar y únete a Dios esto que le estoy diciendo es fácil decirlo pero difícil hacerlo ¿sabe por qué hay muchos que están en medio de una gran tormenta que no se calma la tormenta ¿sabe por qué? porque tienen a Jonás en su barca y ahí están va de achicar traigan gotes para sacar el agua se está inundando el barco el viento empopa bajen las velas y se hace para aquí para allá y la tormenta sigue y lo que tienen que hacer es agarrar a Jonás uno de los pies y otro de las manos decir una dos y tres ¡fuera! y la tormenta se aquieta ¿no te acordás una vez que la lancha se quedó en medio del lago ¿te recordás? ibas tú en la lancha y otra persona ¿solo dos iban? ¿o tres? y cabal era Jonás el que iba y nosotros no entendíamos ¿por qué ese día que la lancha estaba nítida? después descubrimos que Jonás se le había metido en la lancha aquí a su pastor que malo soy yo ese padre perdóname por favor Billy fue el que dijo primero que él era Jonás señor ay no andes de manita sudada con Jonás porque te va a tragar Leviatán porque no fue ballena bueno sigamos por favor Padre Santo solo me quedan veinte minutos para terminar este mensaje me faltan cinco escapes hermano y no terminé el tema de la mañana pero ve segundo escape Sodoma vamos 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 sal de aquí sal de aquí tu tío estaba de pedir por ti no puedo destruir la ciudad hasta que tú salgas con tu familia llévate a tu familia a tus hijos tenía hijos varones y tus hijas y tus yernos vamos 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 salieron o no pero les costó les costó si los ángeles no los toman y se los llevan no salen ahora tenían varios problemas en ese escape hubo varios problemas el primero es que la señora de Lot doña Lota doña Lota este estaba enamorada de su casa como va a ser Lot como va a ser eso que nos vamos a ir tanto que nos costó tener un hogar estable mirar la colonia hasta con garita privada tan segura yo salgo a caminar todas las mañanas ahí a respirar del aire y ahora me dices que Dios va a destruir este lugar no te lo voy a perdonar jamás es que mija los ángeles nos llevan y se va ella bien enojada iba a desuspirar por lo que había dejado y de repente volteó a ver y que le pasó o sea que no escapó esa fue una falla en ese escape ahora aterricemos la idea apliquemos apliquemos la ¿cuál fue la falla? sí sí excelente sí tiene razón mirar para atrás y la Biblia dice que cualquiera que poniendo la mano en el arado mira para atrás no es digno de ser discípulo pero yo iba por otro lado pero sí tienen razón mirar para atrás fue uno de los errores pero exactamente porque miró para atrás porque estaba enamorada de las cosas terrenales de Sodoma hoy hay un montón de cristianos que están enamorados de las cosas terrenales de Sodoma y ahí están felices no mire yo hermano gloria a Dios si Dios nos da bendición enhorabuena hombre si yo por favor no me vaya a malinterpretar yo no estoy diciendo que no tenga una bonita casa no estoy diciendo que no tenga un bonito automóvil no es eso lo que estoy diciendo al contrario si Dios lo bendijo y le dio una casa preciosa pues gócesela pero pero no me venga a decir que no se quiere ir con el Señor porque a saber a quien le va a quedar esa casa no se enamore de lo terrenal lo terrenal pasa y si no pasara eso terrenal nosotros tampoco vamos a pasar mucho tiempo cuando lo más que uno puede vivir y disfrutar eso o acaso no recordamos de lo que le dijeron a aquel hombre necio no sabes que esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado quien será si tienes bienes disfrútalos y disfrútalos junto a tu familia porque eso es lo que dice Eclesiastes ¿verdad? disfrútalos pero no te enamores de eso no te enamores de eso eso de veras hermano eso es pasajero yo he visto hombres de Dios que se enamoraron de lo terrenal y como terminaron de mal y la lección que Dios les dio yo tenía un amigo que un gran predicador hermano tenía mucho dinero tenía una mansión su perro era perro así de de marca dijo aquel ¿verdad? no como el perro que yo tenía que era perro en la calle que me lo conquisté regalándole un pan cada vez que pasaba por ahí no, él tenía un creo que era un Doberman se llamaba Jack Jack the Reaper el perro Doberman hermano él agarró todos sus recursos y los puso en una financiera en Guatemala que se llamaba ¿cómo se llamaba? que quebró la primerita que quebró Autocasa Cofasa no sé cómo no te recordás puso todos sus dólares ahí y un día se desapareció la financiera con los dólares de toda la gente y aquel hermano entró en una crisis hermano hasta el perro Jack sufrió porque él estaba acostumbrado a comer bien ahora comía sobras de las sobras hermano no te enamores de lo terrenal lo terrenal pasa bueno miremos otra cosa aquí es un país hermoso pero siempre hay un pero ¿verdad? Namán era valiente pero Lea era fértil pero Raquel era amada pero entonces aquí ese es un país hermoso pero tiembla yo cuando vengo a Chile voy a California voy bien consagrado Padre Santo que no haya terremoto bendigo Chile Señor que no haya ni un terremoto especialmente ahora que estoy allá ellos ya están acostumbrados Señor pero yo no tú sabes que yo huyo Señor que hay ustedes tranquilos empiezan a temblar y uno se escandaliza ustedes tranquilos está suave tsunamis entonces a ver a ver pues supónse que usted está descansando un día allá en Viña del Mar y de repente una alarma no sé cómo sonarán las alarmas aquí si suenan así en toda la ciudad celulares a cuatro metros hay un esa es otra alarma verdad no te enviaron esa alarma ahí te la van a enviar un rato si ay no usted salió huyendo que es lo primero que usted se lleva perdón usted salió corriendo la alarma y ya viene el tsunami que lleva que se lleva su celular perfecto comunicación comunicación está bien que más se lleva el esposo los hijos y todos van corriendo que más se lleva billete por si hay necesidad documentos no a tiempo pero algo solo una cosa y llévese algo que sea esto me llevo y las llaves del carro una de las cosas que se lleva perdón una de las cosas que se lleva es como para cubrirse para para el frío ah bueno ahora imagínense que sonaron la alarma en Sodoma y salieron corriendo y sabe que se llevaron las hijas de Lot sabe que fue lo que se llevaron tarros de vino oiganme bien se llevaron frascos de vino porque con eso fue que emborracharon a su papá ellas no pasaron comprando a una licorera un poco de vino después ellas llegaron se metieron en una cueva y emborracharon a su papá con que lo emborracharon pues con vino y donde traían el vino lo primero que agarraron no fue su pasaporte ni con que taparse agarraron el vino estaban vinculados a vicios hoy hay vicios hoy hay vicios espérame está bien el sonido es que es nuevo se oye hoy hay vicios gracias hermano gracias una última vez a ver si me apoya hoy hay vicios ay gracias padre dígan vicios nombre la tele el fútbol dice mi hermano el celular el celular involucra todo eso fíjese que un día yo estaba en un aeropuerto allá en ¿cómo se llama el aeropuerto Vilito donde uno viene de San Cristóbal? Oaxaca es pequeñito entonces yo llegué temprano me metí y vi a toda la gente que estaba en las dos salas porque solo tiene dos salas y uno los mira todos y todos estaban así pero no era porque fueran chinos estaban así no estaban orando todos tenían su teléfono así y entonces se me vino un versículo de la Biblia que yo jamás lo había considerado de esa manera cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas yo dije ¿qué es lo que quiere decir el Señor? venga todos los cristianos van a estar así cualquier parecido ahorita es pura coincidencia los hermanos estaban anotando el mensaje no los vayan a juzgar entonces hay que dejar el vicio me quedan cinco minutitos para finalizar ¿qué es qué es eso si lo comparamos con la eternidad hermano? hermano no cometas el error que cometió Abraham cuando salió de Ur cuando escapó de Ur no cometas el error que cometió Lot cuando salió de Sodoma y mira esto de la casa de Labán ese fue otro escape si le dije cuántos escapes íbamos a ver los cinco están en este slide si le dije no son un montón de escapes pero este de la casa de la casa de Labán miremos a ver como ya me dio a entender ¿qué falló en el escape de la casa de Labán? piense 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 ¿ah? idolatría ¿por qué? ¿por qué? ah latrocinio idolatría cuando salieron Raquelita se llevó los ídolos domésticos de la casa de su padre se los llevó y cuando la alcanzó Labán y empezó a registrar todo ella dijo cubrió su pecado con sangre inmunda que me perdone mi señor pero no me puedo levantar porque tengo la costumbre las mujeres una falla del escape este de la casa de Labán es la idolatría yo quiero decirle esto y ya con esto me despido porque no creo que me vaya a dar tiempo para los otros escapes definitivamente pero algún día seré colocho dijo el huizquil decimos en mi tierra ¿verdad? ya lo sé decir en mexicano algún día seré chino dijo el chayote pero en chileno no lo sé decir todavía algún día seré colocho dijo el huizquil ok ok mire pues hermano por favor despojémonos de la idolatría nosotros creemos que como somos evangélicos no somos idólatras porque señalamos generalmente a otras religiones aún en específico que de una vez esos también se pasan ¿verdad? que ahí tienen el gran bulto pero nosotros despojémonos de toda idolatría a mí me creó un apóstol un hombre de Dios muy connotado gran predicador profunda enseñanza extraordinario y cometimos el error de subirlo a un pedestal que no lo teníamos que haber subido y él mismo nos decía a veces en sus prédicas decía no me diga eso porque me lo voy a creer ungido por el Señor lo tomaba el espíritu y a veces nos decía eso y decía uy porque porque uno hermano puede empezar yo estoy estoy de acuerdo en que nosotros amemos a nuestro pastor a nuestro evangelista profeta apóstol salmista lo que sea estoy de acuerdo hermano en que apreciemos el don precioso que Dios dio pero de eso a idolatrar voy a ir a la iglesia ¿qué va a predicar hoy? no sé el pastor no está entonces no voy no voy ¿qué va a predicar? y el hermano Billy no va a predicar en la noche no él es el anfitrión ah no entonces mejor me quedo viendo el partido y por eso pierden culpa de los que se quedaron así que mañana cuando venga le dice a los hermanos ¿tú viniste anoche? y el Señor le dice no culpa tuya fue vas a ver oír no idolatría yo le digo ya a mi gente hermanos ¿qué somos nosotros y no solo hombres? ¿quién es Pablo y quién es Cepas y quién es Apolos? ¿acaso morimos por ustedes? ¿acaso fueron bautizados en nuestro nombre? no lo hagan busquen a Dios puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe a él es al que tienes que ver claro hermanos si estás viendo un ejemplo bueno en tu líder lo felicito a tu líder y a ti pero no pongamos a nadie en el pedestal yo sé lo que es sufrir eso cuando se lo quitan a uno el pedestal yo sé lo que es llorar eso y todo por idolatría y esta mujer salió de la casa de Labán con ídolos entonces estamos escapando se lo voy a poner de otra manera hermano discúlpenme que yo me tengo que explicar con tantos ejemplos pero es como que si usted quisiera escapar y llevar a su celular encendido o ni siquiera encendido apagado con la tecnología que hay ahora no vaya a creer que es de ciencia ficción que desde una computadora a saber en qué país le puede enciendar el celular dígame en dónde está el cuadrante eso es cierto yo me quedé asombrado cuando yo supe que eso era cierto me quedé asombrado porque nos invitaron a un lugar a una conferencia me iban a consultar una cosa me iban a comentar una cosa muy delicada muy delicada y había un hombre que trabajaba en una entidad de esas y entonces dijo hermanos por favor los celulares no entran acá no pero está apagado no hermanos no entran acá los celulares porque los pueden no los pueden estar monitoreando no te lo creo le digo eso eso yo lo vi en una película que se llama enemigo público número uno no es broma no entran celulares usted cree que va tranquilo con su celular porque lo lleva apagado lo tienen controlado si lo quieren controlar solo lo agarran en donde está ese fulano está en tal lado entonces que pasó con estos la casa de Labán ella salió no con celular con algo peor con un ídolo y ese llamaba la atención del enemigo rápido de localizar así que hoy nos despojamos de la idolatría nos despojamos del emocionalismo nos despojamos del amor a las cosas terrenales y escapamos de esta tierra escapa por tu vida orad para ser tenidos por dignos o tener fuerzas de escapar de las cosas que vendrán de esto vamos a hablar otro día del escape de Egipto y el escape de Babilonia estos dos tienen sus sus defectos los escapes de estos dos tienen sus defectos pero en el nombre de Jesús el Señor me mostró el antídoto entonces le voy a contar cuál es el antídoto pero cuando esté despierto no, yo sé que usted está despierto y que aguante hermano porque ha estado aquí todo el día pero hoy nos toca renunciar renunciando a lo oculto dice la Biblia hoy vamos a renunciar ¿de qué? ¿de qué? va a idolatría está bien ¿de qué más? ¿ah? sentimentalismo ¿de qué más vamos a renunciar? ¿ah? del amor a las riquezas de este mundo ¿de qué más vamos a renunciar? de los vicios renuncio en el nombre de Jesús todo aquello que sea lastre para mi vida renuncio si es un pecado renuncio si es un vicio renuncio si es algo que no necesariamente sea pecado pero si es un peso porque la Biblia dice despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve entonces hay que despojarse no solo del pecado sino también del peso del pecado de ese lastre cosas que no son delito ni crimen ni transgresión pero que Dios no quiere que las tengas ¿y qué tal que Dios te pide algo que es lícito y que tú amas? como lo hizo con Abraham dame tu hijo tu único al que tú amas en el nombre de Jesús despojémonos hoy para que este escape sea sin error y podamos huir de la fornicación e incluso de este mundo viene el Señor pronto Padre en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti Señor todo el día nos has bendecido con revelación con palabra con equipamiento Señor con discernimiento con reprensión con consejo con bálsamo con adoración con adoración a ti Señor que ha impactado nuestro corazón y nos ha llenado de alegría todo 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 Señor ha sido para bendición sin embargo sabemos que todavía debemos despojarnos de algunas cosas y hoy nos presentamos como deudores delante de ti me despojo hoy de todo aquello que me pueda estar estorbando orgullo sentimentalismo idolatría amor por lo terrenal en el nombre de Jesús me despojo de todo eso y tú levanta tu palabra tu espada tu espada feroz para destruir a la serpiente tortuosa en el nombre de Jesús renunciamos a nuestros ancestros que nos puedan estar haciendo mal toda iniquidad que hayan hecho nuestros bisabuelos abuelos o padres en el nombre de Jesús nos desvinculamos de eso renuncio a eso me despojo de eso se desprende de mí quiero levantar mis alas y ser lleno Señor de tu herencia la herencia tuya Señor y que el aceite de tu santo espíritu Señor me haga inmune e invulnerable a ese ataque artero del enemigo en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que hoy hay revelación en medio de los sueños en medio de la palabra en medio del descanso y del reposo yo te pido Señor que cuando los hombres descansan tú traigas esa palabra y en medio del sueño incluso reveles a tus siervos y a tus hijos a tus siervas y a tus hijas en el nombre de Jesús lo que tú has dispuesto que debe ser revelado para este tiempo oh en el nombre de Jesús lo recibimos con todo nuestro corazón gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo dale un aplauso fuerte 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 al único al rey y la meidra la gracia de Jesús hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza es el Centro Cristiano Internacional Ministerios Edeneser para más información visita nuestra página web www.ccint.cl síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile Centro Cristiano Internacional un lugar de nuevos comienzos www.ccint.cl www.ccint.cl www.ccint.cl